El próximo sábado 27 de junio la Asociación Cultural y Cofra del Jarrillo de Lata de San Lucar hará entrega del décimo jarrillo de honor, máxima distinción que concede ésta, a Nuestra Señora de la Caridad Coronada, patrona de esta ciudad con motivo del 50 aniversario de su coronación canónica. El acto tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad. Carmen González e Inchipiona Miguel de Cervantes 31 y ahora nueva tienda en San Lucar en calle Plata 16. La Junta Directiva del Jarrillo de Lata que trabaja en pro de la importantísima labor divulgativa de los acontecimientos culturales y cofrades de Nuestra Ciudad invita a todos los cofrades y sanluqueños a asistir a dicho acto. Porque los sanluqueños que descubren que este señor traía a la Virgen en su equipaje... Carmen González e Inchipiona Miguel de Cervantes 31 y ahora nueva tienda en San Lucar en calle Plata 16.